Esta es la Mitsubishi Outlander 2015 tiene algunos cambios menores y en el frente más que nada en el interior se percibe buena calidad, teniendo aquí un plástico acoginado antirreflejante, esto es imitación de fibra de carbón que no me hace muy feliz ya tiene el botón de encendido, la llave acá, la calefacción de los asientos, que en México en algunas cosas en esta época del año ayuda aquí tenemos una consola central con un entrado USB y una toma de corriente los asientos son forados de piel y tenemos también un quemacoco sencillo con esto que se tapa bastante bien, tres filas de asientos obviamente, si se usa las tres filas de asientos, no hay prácticamente lugar para equipaje, el espacio de la fila trasera no es muy bueno que digamos, no me encanta, pero en general es una buena camioneta un buen sistema de sonido tiene aquí, vamos pues no prenderla, pero prender por lo menos el sistema de de entretenimiento paleta detrás del volante, se me hace algo así que para una minivan bueno, más bien para una SUV familiar o sea, como que no lo siento muy necesario pues, o sea, más bien más bien al revés siento que no es un deportivo, o sea, como para que queremos eso entonces, en fin caja CVT, le hace el manejo un poquitín aburrido es lenta la camioneta la respuesta es lenta pero es de las más seguras del segmento es durable no es una mala camioneta para nada o sea, tampoco está lejos de ser mi preferida más que nada, lo que me hace no ser precisamente mis preferidas es el manejo, o sea, la siento lenta, pesada, difícil de maniobrar tanto en ciudad más en ciudad que en carretera en carretera ya un poquito, ya con vuelito ya no está tan mal pero bueno, es de una buena camioneta sí, sobre todo para los que están buscando seguridad